El Arco Norte es una nueva supercarretera de más de 200 kilómetros de longitud que comunica a la carretera de Querétaro con la carretera a Puebla, sin tener que pasar por la Ciudad de México. Además de generar miles de empleos en su construcción, esta obra beneficiará a más de 20 millones de habitantes del centro del país. Con el programa de infraestructura más grande de la historia, impulsamos la economía y generamos empleos para vivir mejor. Tercer Informe de Gobierno. Gobierno Federal.